A usted, ¿qué le robó el que le piden las autoridades? Le pedimos a las autoridades que la sometan, porque imagínate, ya es un relato, tiene San Francisco, eso sobra. Ella entró como dueña de casa, se llevó, me le quitó la tabla a la niña mía de cuatro años y se la llevó. Cuando nosotros la, los vecinos la corralaron, lo que hizo fue que rompió la tabla de maldad. ¿Dónde fue eso? A la organización de los maestros. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que la sometan, porque ya está bueno, tiene a San Francisco en esos sobra. ¿Qué le robó a usted, mi querida? Ella entró a mi casa y fue a la habitación de la niña y me llevó cuatrocientos dólares, una palgata y una zapatilla. ¿Dónde fue eso? La Rivera del Jaya. ¿Qué le piden a las autoridades ante esta situación? Que la presen, que no escuden con ese embarazo a ella, que lo van a seguir haciendo en San Francisco y en otras ciudades también. Que ya está bueno lo que ella ha hecho en San Francisco y todo por el embarazo y por el embarazo. Entonces ella no piensa en el embarazo cuando va a entrar a las casas a robar. ¿Cómo entró ella? La niña tenía la puerta junta que fue a la bodega y ahí ella aprovechó y entró a la habitación de la niña. ¿Repítame qué le llevó? Cuatrocientos dólares, una palgata y una zapatilla. ¿Cuánto fue eso? Rivera del Jaya. ¿Por qué tú crees que te están entonces acusando a ti? Yo no entiendo, yo no entiendo, siempre hay una historia. ¿Hay una mujer que denuncia que tú entraste a tu casa y le llevaste cuatrocientos? Eso es mentira, te estoy diciendo. Porque la de tal vez me iba a tener provecho y tenía arriba de los cuartos. Eso es lo que yo digo. Yo puedo hacer todo mi peso a dólares por las millonarias ahora mismo. Con todo yo con este problema que hay que ponerme una pista exacta y no me parece. Y yo veo que hay que tener gente de ahí o la gente de nadie me hace necesario. ¿Qué pasa? Dime. Dicen que tú te estás escudando en ese embarazo para robar. Que me estoy. Escudando. Eso es mentira, muchas mentiras. Y la de talo que yo me robé también. Porque yo me veo. Yo me robé. Es que la gente se ha cogido conmigo ya y eso es una vena demasiado fuerte. Oye, si voy por ahí caminando, o sea, ahí va la ladrona, que se yo qué. Dime. ¿Eh? ¿Tú qué te fases? Ya que tú ya todo el mundo te está atacando. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades y a toda la gente que según tú te ha cogido contigo? Que me suelten, hermana. Porque yo no puedo usted ya, yo no aguanto ya. ¿O eres inocente entonces? Claro, yo no aguanto ya. Ya estoy con. ¿Y por qué gritas entonces en estos momentos? ¿Por qué? Porque a veces estoy desesperada. Si usted me ha gustado, a ver, ¿qué era que vuelve a gocear? ¿Qué más hay que hacer? Yo no había hecho el cuento, no había hecho ni qué hacer. Entonces estoy orientada con la gente, ya estoy loca ya. Ya estoy frustrada con ellos. A ver, ¿qué era que voy? La gente gocea, me iba la ladrona. ¿Tú qué pasa? Fíjate junto, me busco, ¿eh? Entonces se va con yo conmigo. Y si mi mamá para mí quieren dar golpe también, como que es su hija. Ve anoche la mujer. Me acusa de que ella me da una tabla, me da con la tabla en la cabeza. Y también viene el morado de ahí. Y yo me sonó. Entonces, yo se la envió un no vale. Yo soy un animal, salgo desde el barrio de ella. Que él me mataba y no me pagaba, dijo él. Su marido, hermano, nació aquí, alante de la policía, anoche. Y la policía dijo que no, que si a mí me pasaba, yo quería reforzar. Yo soy un animal, salgo desde el barrio de ella.